Saludos amigos y gracias por estar con nosotros. Esta es otra edición de Añasco Cuna de la puertorriqueñidad, la página que ustedes han hecho sus favoritos y queremos darle las gracias por todo el respaldo que nos han dado. Y en el día de hoy, ustedes saben que específicamente en Navidad, la Navidad, tiene que haber parranda, tiene que haber comida y tiene que haber la buena música de Alfonso Vélez, el Fua, que está con nosotros, Fua. Saludos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos. Saludos, Fua. Mira, es un honor para nosotros tenerte aquí porque básicamente en la época de Navidad se reúne la familia, tiene que haber comida, bebida, pero si no hay Fua, no hay Navidad. En Añasco no hay Navidad si no hay Fua. Eso quedó bien. Gracias, papá Dios. Doquiera que yo voy, siempre tengo que cantar el Fua. Me subió el sábado pasado en Ormigueros. Me dicen, dice el alcalde, bueno, pero no se puede ir porque no ha cantado el Fua. Exactamente. Si el Fua no canta, no hay Navidad. No hay Navidad. Así que, Fua, gracias por acceder a nuestra entrevista. La gente nos está observando, la gente ha querido saber de diferentes añasqueños distinguidos y naturalmente tiene que estar el Fua. Y en esta Navidad, que eso está a todo fuerte, ¿cómo anda esa Navidad? El Fua no puede fallar. Entonces, yo diría que no hay tantas cosas, pero hay trabajo. Gracias a Dios, yo siempre consigo trabajo. Y para nosotros eres bien importante y somos bien orgullosos de toda la música y toda la trayectoria que tú has llevado. ¿Cuántos CDs ya tú has hecho? Yo ahora mismo buscando la colección que yo la tengo, pero nunca me he tomado la libertad o la idea de contarlo, pero allá tengo unos 39 CDs, sin contar los LP, los discos de larga duración. Y si sumo las canciones de a 12, a 15, a 16, llegaron a 480 y pico canciones, sin contar los LP. ¡Wow! Miren, miren. Pero vamos, vamos con calma. Estamos hablando ya de lo artístico del Fua, pero la gente quiere saber un poquito para atrás. Que hace poquito de eso, ¿verdad? Hace poquito para atrás. Cuando nació el Fua, ¿dónde se escribió? Vamos a ver, que la gente quiere saber. Bueno, el Fua surgió en el 1973, pero antes del Fua, pues ya yo había grabado Long Plain en el 1961, aunque yo grabé la primera canción en el 60, 1960. Y esa primera vez, ¿cómo fue eso? ¿Muchos nervios? O ya tú estabas preparado, ya tú venías, ¿verdad? Preparándote, ¿cómo? En una tarima, esa primera vez, que en esa primera ocasión que usted estuvo frente a Multitud, ¿cómo usted se sentía? ¿Se acuerda de ese momento? Sí, me recuerdo, pero yo diría que ahora me da más nervios, más nervios que antes, cuando comencé. ¿Y eso por qué? Yo tenía ya esa ilusión, ese deseo. Yo fui a una escuela de música en Nueva York, Internacional Television Arts, y ya yo tenía eso en la mente, y como lo llevaba en la sangre, no me ponía nervioso. Yo estoy seguro que ahora, como el público me conoce, y tengo tanto público, gracias a Papa Dios, pues ahora me pongo más nervioso. ¿Dónde nació el Fua? El Fua nació en Añasco. ¿En dónde fue que te criaste ese barrio? El barrio Miraflores de Añasco. ¿Lo recuerdas con mucho cariño? En una promesa. Se cantó el Fua en una promesa, y de ahí para acá, al otro año, el mismo año, porque la promesa fue en enero, y el mismo año, en el 1973, yo grabé el Fua. Esa canción te lanzó al estrellato, no solamente en Puerto Rico. ¿Dónde lugares más que usted haya entendido? Mira, esa canción pegó hasta por acá, que usted se haya enterado, obviamente. Seguro que sí. El Fua, yo diría que por la internet, yo diría que se conoce en el mundo entero. Pero ya te expliqué, yo cuando canté el Fua, yo había hecho muchas canciones que habían pegado en Nueva York. El payaso, mi humilde carta, desde que tú te fuiste, barrio de flores, cualquiera iría, todas esas canciones, yo las hice primero que el Fua. Cualquiera iría fue en el 72. Pocas personas conocen tu verdadero nombre completo, porque todo el mundo te dice, ¿cómo? El Fua. A mí me dicen el Fua, y mi barrio, mi gente, mi familia, me conoce por Junior, el apodo, pero yo soy Alfonso Vélez Iturrino. Bueno, Fua, te pregunto, en esos primeros años que tú tuviste en el barrio Milaflores, ¿verdad? Milaflores de Añasco. ¿Usted se crió allí? ¿Qué juegos habían para esa época? Que usted se acuerde. Bueno, se jugaba pelota, pero se bateaba con la mano, o sea, no con un palo en la mano, porque a veces sí, si el lugar era grande, un lugar no era la carretera, pues se usaba un pedazo de palo cualquiera, pero la bola se bateaba con la mano, con el puño. Bueno, pues la gente, ¿verdad? Que por ahí, la nueva generación, te conoce como comerciante de aquella tienda de discos famosa que estaba en la plaza del mercado, también te conocen como cantante, pero antes de todo eso, usted hacía algo más. Yo comencé trabajando en la agricultura, y cuando ya tenía 14 años, bregaba con bueyes, a los 16 años fui carretero de bueyes. ¿En aquí mismo, en Añasco? En Añasco, fui carretero de bueyes dos años. ¿Y ese trabajo era durito? Durito, porque había veces, había días, que tenía que yo llenar el carro de caña, yo solo tenía que echarle por lo menos 40 quintales de caña al carro. Para ese tiempo, ¿se acuerda cuánto es que se, los chavitos que se ganaban para ese carro? Sí, me recuerdo que el carretero le pagaban por el día 3.78 el día, los que eran carreteros. ¡Guau! El cortador ganaba 3.27. Igual que ahora, que eso da para todo. Antes eso daba más que para que ahora que uno se gana, pues, más dinero. Fuá, de todos tus éxitos, que han tenido muchas canciones, nos hablaste que habías hecho ya 400 y pico de canciones. Mucho, mucho más. Solamente conté los CD, pero vamos a ver los LP ahorita, aunque hay CD de 22 éxitos, que muchos vienen de los mismos LP, pero yo he grabado más de 550 canciones. ¿Cuál es tu canción favorita y el por qué? Fíjate, yo diría que el Fuá es mi canción favorita, pero no tanto, porque yo grabé en mí un ir de carta que todavía a los 55 años sigue siendo un éxito. Aproximadamente, usted lleva cantando, ¿cuánto tiempo? 55 años, grabando discos. Grabando discos. Porque yo vengo cantando casi desde que nací, yo cuando era niño cantaba. Y siempre se ha llamado a la orquesta Alfonso Belelfuá. Bueno, nunca he tenido un grupo, pero siempre en los contratos consigo grupos, he cantado con orquesta, pero nunca he tenido un grupo que pertenezca a mí. Esta misma semana, esta misma semana, perdón, yo voy a cantar en Yauco y llevo un grupo, llevo el grupo Los Edubares. Cuando usted fuese a cantar en una tarima, todos los tiempos, ¿verdad? Que ahora mismo la época de Navidad es cuando más se guisa, ¿verdad que sí? Eso es verdad, sí. ¿Usted tiene algún ritual que usted haga antes de que empiece? Por ejemplo, darse una tachita de café o darse un palito de coquito, algún truquito que usted tenga. No puede ser otra cosa, tiene que ser de coquito. Bueno, pues, bueno. Sí, porque. Espérate, espérate. Puede ser un traguito de otra cosa, el guindado. Exacto, 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 pero. Bueno, pero yo, mira, yo rezo el Padre Nuestro, me voy a una esquinita, la gente me ve cuando hago la señal de la cruz, saben que yo estaba rezando, bueno, el Padre Nuestro. Me persino y rezo el Padre Nuestro y voy más tranquilo a la tarima. Para componer esas canciones, ¿verdad?, que usted crea, exactamente, usted se va a algún lugar en específico, usted se va al campo, usted se estaciona allí en el parking de Mayagüemol, ¿qué verdaderamente hace el FUA para componer, para tener esa tranquilidad? Eh, fíjate, yo ya no compongo tanto, pero antes sí me organizaba para componer canciones. ¿Y cómo lo hacías? O sea, yo me iba al campo, en el cuarto este que tengo de música, pero antes que no tenía este cuarto de música, pues, me iba al campo, detrás de la casa, a veces me llega de noche y me levanto y escribo las canciones. Ok, FUA. La música, la música es algo que llega de momento, la musa, la musa, perdón, llega de momento, tienes que captarlo al instante, si no se te olvida. Ok, FUA, alguna anécdota que usted tenga de algo maravilloso que haya pasado en una tarima, o quizás alguna anécdota graciosa que muchas veces pasan, algo que usted se acuerda. Yo tengo muchas, porque en 55 años es demasiado de muchas. Pues, ¿sabes qué? Para 55 años, por lo menos, deben haber dos. Dos que tú nos vas a contar para la gente que nos está viendo. Fíjate, lo primero que te voy a decir es que yo escribí el jorgorio en un avión. ¿En un avión? ¿Cómo fue eso? Yo soy el autor del jorgorio. Sí, lo sabemos. Mal orgullo nosotros. Yo lo escribí en un avión, en un viaje de aquí a Nueva York, lo escribí. Y, y... Un tema que tengo, cuando llegue el año piense ni siquiera que yo estaré borracho. En una barra así, yo estaba medio entusiasmado, por ahí este, ¿verdad? Coquito no estaba bebiendo. No, Coquito no, Coquito no. Coquito no era, ok. O sea, que una composición de una canción hasta en un avión. En un avión. Y a veces en el, en mi época de niñez, yo me llegaba a las canciones en el río y buscaba y ni lápiz ni papel. Y llegaba a la casa y la, ¿cómo se llama? La tarareaba. Y la iba escribiendo en una bolsa de papel de esas que... Y la guardaba por ahí, luego a los años, años, las encontraba y entonces las convertí en canciones. Ok, ya nos contaste una anécdota maravillosa en ese avión, pero mira, aquí entre tú y yo, que la gente, para que la gente lo vea, es exclusiva. Alguna anécdota graciosa de que haya algún músico que estaba picadito y se cayó. Sí, sí, sí. O algo que haya pasado, para que la gente sepa, como, que la vida de músico no es fácil. Ya me hiciste recordar, bueno, fuimos a cantar a Junta y el día de la guitarra, que mi amigo, ya no tocó con su hermano, pues cogió una juma tan grande, tan grande, que hubo que esconderlo detrás de la tarima. Tocamos con ahí, con el bajo, con el cuatro, y cuando terminamos como una hora y media, más o menos, el show, lo sacamos de la tarima, entonces la gente gozó más con él que conmigo. O sea, que lo majaste, cuando lo soltaste, la gente gozó más con él. Sí, 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 la gente gozó. Disfrutaron el show más con él borrachito que conmigo. Qué cosa maravillosa. O sea, la gente, la reacción de la gente a través de los años, cada vez que usted canta esa canción famosa de usted. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y venía la brisa y fue. Fíjate, yo he escrito canciones que ha grabado Marco Antonio Muñiz, ha grabado El Gran Combo, ha grabado Tony Vega, ha grabado El Conjunto Quisqueya, Los Condes. O sea, yo, más o menos han sido las mismas, las mismas canciones, pero Marco Antonio Muñiz, yo una vez hice un CD y él copió tres canciones del CD. Tanto que te quiero, mi amor, tanto que te amo. Eso lo grabó él y grabó a quien no le gusta eso y grabó el Fua. Y el Gran Combo pegó el Holgorio en Japón porque quedó en un primer lugar, en unos grandes éxitos. Creación de usted y de Añaco, Puerto Rico. Me engañaco. Me engañaco. Oye, Fua, estamos aquí en uno de los cuartos de su hogar donde hay muchas, pero muchas placas, muchos reconocimientos. Al fondo podemos ver un montón de discos, cassettes, placas, reconocimientos de Disc Makers. Pero mire, pero esto está aquí, este, lleno de discos. No, no me puedo buscar poner tanto porque no caben, pero hay por ahí diplomas y reconocimientos, muchísimo. Mira, aquel que está allí, no sé si lo puede ver, aquel fútbol lo gané cuando en un güey van a, cuando hice el Fua. Un tal agüero, ¿te acuerdas? Tú no habías nacido. No, no, yo no había nacido. ¿Te acuerdas? Yo era un bebito todavía, chico. Yo te compraba los cassettes, lo más que yo pude hacer fue comprarte los cassettes y CD que en ese momento, ¿te acuerdas? En Añaco, en Añaco Récord Shop. En Añaco Récord Shop, que en ese tiempo, ay Dios mío, usted me perdona para la posteridad, pero en ese tiempo yo compraba mucho lo que era la música underground, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Esa música que, pues que para ese tiempo hubo un montón de controversia, pero si el disco era nuevo, estaba en la tienda de usted. Y yo tenía, yo lo buscaba, yo te juro, yo iba a veces, a veces, dos veces a la semana a San Juan a comprar discos. ¿Y siempre estabas al día? Al día y muchas cuerdas. Yo conozco gente de Utuado que me han dicho a mí, mira, yo iba de Utuado a comprar cuerdas Añaco a tu negocio. Y verdaderamente se sabía que si la pieza para su instrumento tenía que buscarla, aparecía donde estaba el foie. Es correcto. Y era una tiendita pequeñita, pero tenía de todo. Pero tenía de todo. Tenía de todo y esa época de los K6 y CD, eso, se vendía eso como pan caliente. Algo peculiar que no todo el mundo conoce, yo tengo toda la colección mía desde que yo comencé hace 55 años y medio grabando discos. Yo en mi casa, yo soy DJ, y en mi casa, pues yo tengo tanto revolú de equipo que la madre mía quiere botar todas las cosas porque casi toda la casa está llena de equipo. En el caso de usted, usted es una persona que lleva mucho tiempo casada, ¿no han querido botarle todo eso? ¿No han querido botar? Bueno, como dicen en el campo, hay mucha leñita por ahí que está fuera del cuarto. Yo te dije que abajo está por ahí muchas cosas mías. Las voy bajando fuera porque esto tiene mal olor. Los discos y las carpetas viejas esas, pero yo vivo de esto, tengo que tenerlo. Bueno, ya mismito, vamos a subir unas fotos de todas las producciones de Alfonso Belén Fua, que él las tiene nítidas, las tiene en su plástico, y ustedes van a tener el privilegio desde su hogar de ver todas esas fotos espectaculares que las vamos a sacar, Fua, para que la gente pueda apreciarlo correctamente. Así que eso ya mismito lo vamos a hacer. Hay cosas aquí, ¿verdad?, que en el cuarto que tienen muchos recuerdos. ¿Qué cosas de las que, verdad?, algún reconocimiento que usted se acuerde, ¿verdad?, porque son un montón. Yo tengo, hace poco que puse ahí en Facebook un retrato que tiene 53 años y medio, que fue el primer trofeo que yo recibí en Nueva York cuando hice el número, mi humilde carta, que ahí está incluido en el CLP, el payaso. Yo pegué en esos tres temas porque desde que tú te fuiste, en aquella época había un señor aquí que distribuía discos y vendió 22.045 en menos de dos meses. Discos 45 para velloneras. Y de eso hace un tiempito. Y todavía piden ese disco, todavía yo tengo un programa de radio y no los pongo todos los sábados porque siempre uno que otro me piden el payaso, mi humilde carta desde que tú te fuiste, esos discos me los piden todavía aún con 55 años de haberse grabado. Bueno, actualmente usted comenta que tiene un programa de radio para que la gente que nos está viendo a través de Facebook, de la página Añasco, Cuna de la Puerto Riqueñida. ¿Qué emisora es, qué días y a qué hora? Yo estoy en Uava, Uava 850, el cuadrante 850M, y estoy todos los sábados de 2 a 5 de la tarde. Tenemos 5.000 vatios, cubrimos 37 pueblos directos. O sea que estás ahí, se pone la música del foie, ¿cómo es la cosa? Llevo cerca de 11 años porque yo no comencé ahí, pero en las tres emisoras que he trabajado, que produjo mi programa, las tres emisoras han tenido 5.000 vatios. Oye, hablando así de actividades y todo eso, yo me acuerdo muchas veces que yo pensaba, había un ser humano que animaba hace muchos años y siempre lo veía bien apegado a usted. Y yo no sé, ¿verdad? Si era que los dos estaban pegados porque era un animador y era usted que cantaba, El Loco de los Milagros. El Loco de los Milagros. Siempre, oye, siempre que estaba El Loco de los Milagros en algún lado, en una época estaba el foie. ¿Cómo era trabajar con El Loco de los Milagros? No trabajé tanto con él, fíjate. Yo solamente me acercaba por el lugar donde él tenía los shows. No me dio mucho trabajo, pero siempre con... Yo soy amante de nuestra música. Y él tenía el programa de los jíbaritos, pues yo siempre estaba por allí. No me dio mucho trabajo él a mí. No sé por qué, no. Pero yo siempre estaba con él, lo seguía porque él patrocinaba a otros jíbaros que como quiera que sea, yo lo aplaudía. Hablando de Puerto Rico, ¿cuántos pueblos, si no es que todos, pero cuántos pueblos que usted se acuerde, usted ha llegado a tocar? Yo diría que él no, ni la mitad de todos los pueblos. Yo siempre digo protesto, porque desde que yo comencé en esta música, como que nosotros que ha habido un monopolio. Eso lo hay, no quiero mencionar nombres, pero lo hay. Vamos a decir uno, cuando yo comencé, hice el foie. Yo notaba que donde quiera era el amigo desaparecido, Tony Croato. Siempre era donde quiera Tony Croato. O sea, caramba, habrá algún día una oportunidad para el foie. Pero después surgió lo de los Sanabria. Los Sanabria acapararon el mercado completo y se me hizo bien difícil. Ahora mismo se me hace bien difícil. Yo diría que quizás porque la música nuestra la bajaron a un 10% en las plazas. Yo diría que yo, pues quizás por la edad mía también, ya la gente se cansa de 55 años. La música, un 95% que se escuche en las emisoras del área de la capital y en otros lados, el 95% es música de orquesta, tipo orquesta, no de cuerda. Y todo eso influye en que el foie tenga menos exposición. No es que no pueda hacer el show. Ahora mismo mañana voy a estar en Yauco y la semana pasada trabajé en tres lugares. Cuatro lugares, cuatro. ¿En un mismo día? No, trabajé viernes, sábado y había trabajado el lunes. ¿Te ha tocado hacer en un mismo día varias actividades a la vez? Hubo un tiempo que canté tres lugares en un solo día. ¿Y usted es baratado? Es baratado. Me canté en el barrio Corcovada de Añasco. De ahí vine, dejé mi carro en casa porque no pude llegar a Mayuco. Y me fui a pie a la carrera. No, viví en Brisa de Añasco. Y vine a la carrera a pie, ajanqué para casa a pie porque tenía que cantar en Yauco. Me canté en Yauco a las nueve y media de la noche. Pues fue, verdaderamente, hay unos datos, ¿verdad? Que tú nos das que nosotros realmente no conocíamos y para nosotros es bien importante. Pero quiero que sepas que nosotros los añasqueños estamos muy orgullosos de todas las composiciones, toda la música. Y siempre, mire, hay cosas electrónicas, aplicaciones como, por ejemplo, Pandora, que es un reproductor de música. Que cuando tú pones Navidad, también aparece la música de Alfonso Vélez, el Fuá. Que todo el mundo lo conoce. Si quieren ver mucha música del Fuá en las redes sociales, buscan por lo menos Google y ponen Alfonso Vélez, Mr. Fuá. Yo lo he buscado ahí, comienzas a ver CD mío, que yo no los pongo todos. Este mismo año no he puesto el CD, aunque ya lo he visto. Yo no le he mandado a poner el nuevo. Pero ahí se encuentra mucha música de Alfonso Vélez. Yo te dije que cuando yo comencé, 55 años, que grabé en un estudio en la 52 de Nueva York, se llamaba Angí Lérez, se grababa en un solo micrófono, todo el mundo en un solo micrófono. Ahora no. ¿Y esa experiencia cómo era? ¿Le gustaba más antes o le gustaba más ahora? Era yo motor y me gustaba más antes. Yo como que noto, tú no escuchas la música de Felipe también que se oye. Era un solo micrófono. Pero si alguien se safaba una nota, había que volverlo a hacer. Volverlo a hacer otra vez. ¿Y pasaba mucho antes? Pasaba mucho antes. ¿Y usted peleaba mucho por eso? Bueno, pero yo he grabado discos con Nino Segarra. Yo he cantado con el Gran Combo. Eso lo saben ustedes porque he cantado en Añaco dos veces y una en San Sebastián. Y he grabado con Batubia 15. Claro, tengo una ilusión que nunca lo he cumplido, que yo no recuerdo ningún jíbar que no haya grabado con Mariachi. Alfonso Vélez no. O sea que esa es la próxima meta de Alfonso. Grabar con Mariachi. Estoy tratando a un presiento que todavía la voz está bien para grabar dos o tres canciones con Mariachi. Pero entonces sería música del ayer o sería tratar de hacer un invento de los Mariachi con música de Navidad. Todavía lo está analizando. Fíjate, me está dando una idea buena. Lo que necesito son unas letras. Si tuviera letras para esa época, yo buscaba el Mariachi porque se consigue. Es caro producir un disco con Mariachi. Y quiero hacerte saber que a través de... Tú grabas un disco costoso, pero que luego se vende en todas partes pirateado. Y si no, la gente lo baja del... Entonces, nunca vas a sacar los gastos. Hay otra cosa que yo no conozco nadie de música aquí, jíbaro. Entre ellos pongo a Andrés Jiménez, mi amigo del alma y muchísimos por ahí, para no mencionar nombres, que no nadie, nadie en Puerto Rico lo produce un jíbaro. Nadie. Andrés se produce, Alfonso Vélez se produce, nadie, nadie. Como antes, por lo menos antes estaba el loco que producía Serval Récord, Sergio, estaba el de la Vélvez, que producía muchos jíbaros, Nitomén, de Alfonso Vélez, la Borinquen, pero ahora nadie en Puerto Rico produce un jíbaro. ¿Eso es cierto? Y si es cuerda, menos. ¿Eso es cierto? O sea que eso es nada, le encontré la corriente, pero siempre fue a grabar su disco y por lo menos saca los gastos. Además de haber destapado, ¿verdad? Que usted quisiera grabar con unos mariachis en algún momento dado, hay otra meta que tiene Alfonso Vélez que le gustaría en la música realizar, que yo sé que no es cantar reggaetón, pero otra cosa fue a que usted tenga, diga, mira, para mí me gustaría grabar con tal artista, un artista que usted admire mucho. Bueno, hace poco hablando con un amigo mío de la radio, Majelo Vargas, estaba buscando, haciendo una conexión, hablamos, compartimos en la radio, esta persona y yo que es José Noguera. Que no, no, yo lo digo, si me está escuchando, me escuche ver el, el, ¿cómo se llama esta grabación? A través de Facebook, la Añasco Cuna de la puertorriqueña, esto es exclusivo, señores, exclusivo. No es que sea 100% que yo quiera grabar con él. El estilo de él es diferente al mío. Y si yo voy a, ¿cómo se llama? A exponerme a que yo tenga que cantar canciones que él quiere, pues yo no lo voy a hacer. Tienen que ser las que me gusten a mí, que me guste la letra, la melodía, y me guste el arreglo musical. O sea, tiene que ponerse de acuerdo, pero le gustaría grabar con José Noguera. Me gustaría, me gustaría. Yo hice un contrato una vez con una orquesta, de yo grabar un CD con la orquesta, no cobrando yo, pero que ellos, después yo hicieron un CD para mí que yo no me corraban a mí. Eso no se ha cumplido todavía. ¿Quién voy a decir? Pues Nino Segarra. Nino Segarra tiene un estudio, un arreglista y un músico tremendo. Espectacular. Espectacular. Allá en Sabana Grande. Gran ser humano y toca muchos instrumentos. Sí. Tengo esa ilusión de antes de dejar de grabar lo que veo, de que me muera, grabar algo así, un mariacho con una orquesta, como ahora mismo lo hace, pues, Victoria Sanabria, y como lo hace Andrés. Andrés liga la, ahora mismo, orquesta con cuerda. Pero, Fua, pues discúlpame. Todo lo que tú has mencionado, tú lo vas a lograr, porque usted es un campeón, y no solamente eso. A usted le falta por vida, pero un montón. Tiene que seguir dando Fua por ir para abajo. Yo le doy gracias a Dios por eso, y gracias a Dios, porque, como me dijo el otro día, Edwin Colonsaya, Fua, aunque no saques el disco, mientras tú tengas voz, sigue grabando. Eso es así, y la gente se entusiasma cuando te ven en las fiestas, se llenan, cada vez que dicen que Alfonso Vélez va a alguna presentación, eso se llena de mucha gente, y lo que te dicen es, ¿cuál es la canción que más te piden? Es correcto. Bueno, la que me piden, el Fua. Yo llego al lugar rápido, la gente, un niño, una señora o algo, mucho, cántame el Fua. No, va un poquito más tarde, va a dejarlo más tarde, pero si yo voy a un lugar y no canto el Fua, yo del lugar he ido hasta bodas y me ha hecho cantar el Fua a capela, ahí con... Le hago una pregunta, en una actividad que usted haya estado, para tener una idea de la magnitud del impacto de esa canción, ¿cuánta ha sido, cuándo ha sido la vez que usted ha tenido que cantar tantas y tantas veces esa canción del Fua? Bueno, no entendí bien la pregunta, pero yo... ¿Cuántas veces usted la ha cantado en una actividad que la ha tenido que cantar? Bueno, yo diría que hasta tres veces. ¿Tres veces? Sí, yo la he cantado tres veces. Y dijiste, ya está bueno. Ya está bueno, se cantó. El Holgorio, yo... Recuérdate que el Holgorio se canta más que el Fua. ¿Sí? El Holgorio se canta casi todo el año. Y el Fua se canta pues solamente en Navidad. Ahora, yo tengo más de 18 versiones del Fua en el disco 45, guardada. Guau. Así que, ya veo que tienes tremenda colección de discos. La verdad que es impresionante. Y no solamente ustedes están viendo así por encimita. Ahorita nosotros les vamos a sacar fotos y usted va a poder ver los discos, los cassettes, los CD, las placas, toda la cosa. Y gracias al Fua por estar con nosotros dándonos esta entrevista a través de la página Añasco Cuna de la Puerto Riqueñida. Pero, estamos en el 2016 a punto de que se acabe el año. Fíjate yo, lo que quiero decirte que no se me olvide, yo estoy agradecido de ser Añasqueño. Gracias a Cristo. Gracias a ti por venir. Yo soy amigo de tu señor padre, Fabi, mi querido amigo, hermano. Y yo soy una persona un poquito de obras técnicas pero yo soy amigable. como le digo a un hermano mío, brother, usted siempre, después que sea positivo, trate de sumar. Nunca reste. Yo siempre en la música trato de sumar. Claro, los nervios son un poquito, yo desde que perdí un hijo pues estoy un poco más, no estoy igual como estaba antes, más alegre. Pero yo, y otra cosa que yo, yo me gusta ser responsable en lo que yo hago. En la radio llevo 18 años y medio, nunca he dejado de pagar adelantado y nunca he llegado tarde a la emisora. Y eso, y eso es importante porque sabemos que hoy día llegar temprano, llegar a tiempo, eso no lo hace todo el mundo. Hay que tener arte para hacer eso. Nunca voy mal vestido, ni mal peinado, ni sin afeitar. Yo siempre voy inmaculado donde voy. Aunque esté encerrado en la cabina allí solamente con el señor que de, el que con el contraste el control, yo siempre voy bien, bien vestido y bien, yo, yo en eso, yo respeto lo que hago. Yo respeto lo que hago y si hasta la fecha en 55 años no he fallado, yo le pido a papá Dios que por favor no me deje fallarlo después de tarde, que me deje un par de añitos más para yo realizarme como cantante y llevar el nombre de mi pueblo en alto, que yo lo llevo en el corazón siempre, anyway. Y estamos muy felices y muy agradecidos de esas palabras que orgullosamente puertorriqueños, orgullosamente añasqueños y para nosotros es un placer entrevistarte y desde que nosotros hicimos el contacto para poder entrevistarte fue rapidito, claro que sí, cómo no, estamos aquí a las órdenes, fue una cosa espectacular, como si, mira, y hacía tiempo que yo no te veía, Fua. Bueno, yo... Hacía tiempo y yo decía, Fua no se va a acordar de mí, el nenito aquel que le compraba todo eso. Y sin embargo, yo pensaba que tú eras el mayor de los hermanos y tú dices que eres el menor. Bueno, de altura soy el mayor, pero porque ya los demás llegaron un poquito chiquitos de estatura, pero no, no, soy el más jovencito, soy el más jovencito. Volvimos a la colección, hace poco vimos aquí de Guapa Televisión, me entrevistaron y yo le enseñé el disco 78, 78, que yo hice hace 55 años y medio, yo tengo ese disco intacto todavía en el papel que se salió de la fábrica, producción de Alfonso Bello, yo, fíjate, yo para ser lo que soy, yo mismo me hice la producción, yo fui a una escuela de música y luego me hice una producción de disco y después que la compañía me dejó hace 6 o 7 años porque quería que yo grabara pero no pagarme, mira, las cosas están malas, tenía que grabar sin cobrar, pues entonces yo me estoy produciendo mis discos. Bueno, pues eso está muy bien, hay que reinventarse porque antes era diferente, ahora hay que hacerlo de otra manera. Hay que hacerlo, yo como dice una canción de un amigo mío, hay que coger lo que venga. Y con lo que venga el 2016, sabemos que tienes una nueva producción musical, que queremos hablar un poquito más acerca de eso, ¿cuándo la terminaste? ¿cuándo la vas a lanzar? ¿cuándo la lanzaste? Este disco yo lo lancé en julio, fíjate, ayer tenía como cierto, no diga coraje, yo decía caramba, pero porque yo escucho en cierta emisora todos los días y cada una hora el mismo disco de alguien, si el mío lleva desde julio, pero claro, también tengo que decir que yo no se lo he hecho llegar, pero yo cuando me gusta un disco necesito ponerle a radio yo pues lo compro, lo busco, pero, y tampoco puedo quejarme porque hay otros que son de la misma talla mía, cantantes así, quizás hasta mejores, que no han tenido la suerte, gracias a Cristo que tengo yo, no les he hecho mal a ellos, sino que yo pues, hay que hacer un esfuerzo y eso yo lo he hecho. ¿Cuántas canciones tiene ese CD? Este tiene 13 canciones, la número 13, es una canción que yo traje un amigo mío como artista invitado a Lee City que se llama Raúl Rodríguez y no lo vas a creer, el disco que está pegado, el de ese CD aunque hay, aunque hay otros pegados míos, pero el más pegado que está es el de ese joven, de ese amigo mío, Raúl Rodríguez. Y esa experiencia. La Aguja del Reloj se llama. Y esa experiencia de grabar una canción con esta persona que quizás usted pensaba que iba a ser una de las canciones favoritas, pero no tan favoritas como usted la menciona ahora mismo. Esa experiencia, esa canción. Yo diría que es una experiencia y un orgullo que yo siento porque él llevaba muchos años, este amigo mío, por hacer esa canción y una vez me dijo que lo iba a hacer en cierto lugar, en cierto estudio, con ciertos músicos y yo le digo, mira, yo no menosprecio ni el estudio de los músicos, pero vas a votar la canción y la vas a hablar con otros que no tienen nombre. Si quiero, te ayudo y ven y haz esa canción conmigo en mi CD. Busqué, hablé con él y con los ensayas, organizé el estudio, organizé la hora, lo ensayamos, lo llevé, preparamos la música y él fue, puso la voz al instante. Rapidito ahí. Rapidito. Le quedó bien. Y salió todo bien. Hubo algo al final que él no le daba cierto al final como énfasis. Yo le di, mira, esto puede quedar más bonito la última oración y yo lo llevo al estudio y el de un colón sello lo arregló. El disco está precioso, perfecto. Hoy mismo me llamaron dos personas de Aguadilla, de una compañía de discos que están pidiendo el disco. Hay dos personas buscándolo. Yo no sabía que esa canción está en ese CD. Mira para allá. Oye, ven acá. Hablando ya que yo te veo hablando un poquito más técnico de las cosas, que está más pendiente, que usted es una persona que está pendiente a ver cómo suena, cuán maniático con sus canciones es Alfonso Vélez el Fua. Eso sí, sí, mucho, mucho, mucho. ¿Ha habido alguna canción que usted haya hecho y diga, no, la rompa y vamos a grabarla de nuevo? ¿Ha pasado? No, una mucha y la he dejado en el estudio. ¿Sí? La he dejado, sí, pues yo, yo, la he dejado en el estudio y una vez yo hice una canción que tenía algo como no muy, ya medio, medio, no había doble sentido y el loco de los milagros la estaba pasando y yo lo llamé y le dije, por favor, tantas canciones en el CLP, porque era LP, y no puedes poner otra, me estás poniendo esa. No, porque me gusta, pongo otra. No era doble sentido, porque tenía algo, ¿verdad? Sí. Este, era un añasqueño que murió en familia Nati Rivera y entonces, este, lo que le quería, dice que la muchacha lo que quería era la, la silla, no era, ahorita, ya, ya mismo me recuerdo, ya mismo, ya mismo era que decía mi padre, así, ya mismo. Oye, pero la silla que hay que tener es la silla de las contrataciones, vamos a ver, Alfonso Vélez el FUA, ¿qué número te va a conseguir la gente para esas contrataciones que todavía tiene que haber algún espacio para Navidad? ¿Tiene que haber algún huequito? Bueno, yo diría que sí. ¿Tiene que haber algo por ahí? Había algo en añasco, pero este año el amigo, nuestro hermano, el alcalde de añasco, Jorgito, se enfermó y suspendieron el espectáculo, entonces, cuando me dieron la nueva fecha, pues yo tenía otro contrato ya, a menos que no caiga algo en las patronales ahora. Esperemos que sí, le hacemos la soltación allá a los muchachos, aprovechado, ¿verdad? La entrevista para que eso ocurra así. Fue el número de contrataciones para que la gente lo sepa. Estamos en el 787-380-2069, 269. Y eso es para todo el año, no solamente para Navidad, mi gente, usted tiene una fiesta. Tiene razón, otra cosa, aunque yo no soy un experto cantando música bailable, porque no soy experto, no tengo repertorio para eso, pero yo canto los géneros. Eso es para toda la época, usted llama, ya sea una corporación, una fiesta de verano, las fiestas de Navidad, que es donde más guisa Alfonso, que esa es la época pico, tú sabes, donde está los verdes, tú sabes cómo es esto. vamos a repetir los números para que la gente los anote nuevamente. Vamos a darle otro, vamos a darle el 826-2069, 826-2069, siempre más que el 787-1, que es el de la señora mía que era ante un teléfono y ahora es celular. Pues yo siempre, antes de culminar esta entrevista, yo siempre le hago una maldad a la gente que entrevisto, siempre le hago una maldad sanita, pero una maldad, una maldad buena, pero es algo que usted sabe hacer y yo quiero, déjame bajar un poquito aquí la música, porque esto va a ser bien bueno. Usted lleva muchos años cantando y yo quiero que para la gente que nos está viendo a través de la página oficial Añasco, cuna de la puertorriqueñidad, yo quiero que a capela usted me cante un cantito tanto del foie como del jolgorio, ahí está ante las cámaras para Añasco, cuna de la puertorriqueñidad, Alfonso Vélez, el foie. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa y foie y me la apagaba, y venía la brisa y foie y me la apagaba. Fíjate, ahora que termina el foie, era un chispito nada más. Yo he visto las redes sociales por ahí que hay un famosísimo vagabundo en México que se hace llamar el foie y le van a hacer hasta una película a nombre de él con la vida del foie. Y él se hace llamar el foie y dice que el foie le bajó del maya, pero vendría Añasco porque el foie es de Añasco. El orgorio está, le cogí el tono alto, ¿qué? Tranquilo, que estamos en vivo, eso no importa. El orgorio está. Espérate, vamos de nuevo, una, dos, tres. El orgorio está, bien por la maceta, vamos a gozar, ajá, huepa, 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 vamos a gozar, ajá, huepa, huepa, huepa. Eso, Alfonso Vélez el foie, gracias por estar con nosotros, quisiéramos que ante las cámaras un mensaje que usted le quiera dar a todo el pueblo de Añasco, a todo Puerto Rico, a todos los añasqueños que nos están viendo desde los Estados Unidos, todos esos añasqueños que han tenido que partir de nuestro Puerto Rico, un mensaje para todos ellos, un saludo a través de la página Añasco Cuna de la puertorriqueñidad. Claro, eso es correcto, Añasco, Añasco Cuna de la puertorriqueñidad. Es que recuerda que yo soy un poquito gago como está bien, Cuna de la puertorriqueñidad. Muy bien, muy bien. Si no lo cantabas, olvídate. Como estamos en Navidad, les deseo muchas felicidades, Feliz Navidad, un próspero año nuevo que les traiga paz a los puertorriqueños y nuevos puertorriqueños que habitan en Nueva York y que habitan en esta bella isla del encanto. Mucha paz, mucho amor y mucha salud y mucho trabajo porque cuando uno trabaja pues, verdad, siempre se falta. Siempre tiene la bola y pegado. Sí. Mi pueblo Añasco saben que, ustedes saben que yo los quiero mucho. Yo, no te di eso ahorita, te lo digo ahora. Yo he grabado más de cuatro canciones o cinco dedicadas a Añasco. A veces, casi siempre la que canta Añasco es mi cuna, pero he cantado otra. una que hizo una que hizo un día nací en Miraflores entre Roca y Peñasco allá en mi pueblo Añasco tierra de amor y primores. Muchas que yo he cantado. Bueno, pues, que yo le bendiga. Muchas felicidades, gracias por venir, por la entrevista. Sigo siendo Alfonso Vélez de alma, vida y corazón. Añasqueño, como dije, de alma, vida y corazón. Muchísimas gracias, que yo le bendiga. Muchas gracias Alfonso Vélez del Fua por esta oportunidad, de esta entrevista. Sabemos que sacaste del poco tiempo que tienes porque tienes otros compromisos. Para nosotros es un honor y lo vuelvo y lo digo. Desde que se llamó Alfonso Vélez del Fua fue una persona bien dispuesta, dijo que sí y para nosotros es un orgullo increíble de que él haya aceptado nuestra entrevista sin antes decirte también Fua. Para todas las personas que nos están viendo a través de la página Añasco Cuna de la Puertorriqueñida. Esta es la página oficial de la parada Añasqueña 2018. Se va a llevar a cabo el sábado 13 de enero del 2018 aquella parada Añasqueña que usted veía frente a la plaza. Esa parada Añasqueña la vamos a volver a hacer el sábado 13 de enero del 2018 con parsas batuteras eso carrozas autos antiguos bicicletas 2018 2018 falta exactamente un año un año para eso así que esperemos en Dios que podamos contar con tu presencia y con la presencia de todos los Añasqueños allí celebrando ese día sábado 13 de enero del 2018 la parada Añasqueña que eso va a ser algo espectacular. Necesitamos conseguir que este programa lo ve mucha gente algunos músicos que estén dispuestos a estar con nosotros en una en una compasa de ese en un camión adornadito con bocina y todas esas cositas con equipo para ir en la parada pues cantando ciertas cositas el fuego el jorgorio la silla la silla es un número que ha estado bien pegado por ahí que es una bachata grabado con el dominicano Pascual el nuevo rey y la vamos a cantar también si hay que cantarla ahí o sea que entonces estamos hablando para los amigos que nos están viendo que si entonces si el foie está disponible para estar en una carroza con unos músicos y cantarle allí a la gente sus canciones clásicas el jorgorio y el foie y le cantaba que no le gusta eso también también claro que sí así que mira ya tenemos otra persona más que va a estar con nosotros en la parada gracias gracias porque es un orgullo para nosotros nuevamente bueno señores gracias a ustedes esta es la página Añasco cuna de la puertorriqueñidad yo soy el moderador Dani Fabián Méndez Rosado y vamos a seguir haciendo entrevistas y también saludo al colaborador al coanimador David Quimby Cruz que vamos a estar haciendo durante la semana otras entrevistas para que usted pueda orientarse a través de todas las personas que usted quiere saber de Añasco usted quiere saber de esas personas históricas para nuestro pueblo nosotros vamos a estar entrevistándolas semana tras semana así que muchas gracias y será hasta la próxima en otra edición de Añasco cuna de la puertorriqueñidad gracias que viva Añasco gracias gracias Gracias.